Número fuerte rompe banca para lanzar con las banca de lotería, no quiero grito, no quiero llanto cuando esté cayendo este premio de primera, fuerte, fuerte para reventar las banca de lotería este sábado, ay, 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 no quiero grito, no quiero llanto cuando esté cayendo este premio, mi gente, vamos a esto, el 80 a la vez, el 80 a la vez el número fuerte rompe banca para lanzar con las banca de lotería, no quiero grito, no quiero llanto cuando esté cayendo este premio de primera, vamos todos a reventar las banca de lotería, con el 80 a la vez fuerte, fuerte, escuche bien, es el número más fuerte del sistema para lanzar con las banca de lotería, haga combinación de pared con el 80 y los demás premios que estaremos entregando para que cante bingo en grande y después no esté lamentándolo, ay, 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 y siempre póngale la B a los números como buen jugador, 5 y 10 pesos de volteo, solo para cubrir la jugada, que si el premio cayó volteado, usted cubre la jugada y le da para jugar la siguiente, el premio que usted va a apretar para este sábado, el 80 a la vez revienta las banca, haga combinación en el pared con el 80, es un premio mayor, es un premio mayor para este sábado, escuche bien, premio mayor para este sábado, el 80 a la vez, ay, 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 no quiero grito, no quiero llanto cuando esté cayendo ese premio de primera, vamos a reventar las bancas, vamos a dejar los banqueros con los bolsillos secos con estas recomendaciones que le estamos entregando a todos mis fieles seguidores de este su canal, el canal de los números donde se canta bingo, 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 bingo.